¿Por qué una compañía decide montar su propio centro de monitoreo en vez de contratar este servicio a una compañía? Sí, por supuesto, esto es un proceso que venimos observando hace bastantes años y que está en crecimiento porque las empresas no solamente buscan mejorar su cuestión de flujo financiero y de inversión en lo que pagan por seguridad privada, sino que además de eso buscan hacer más profundo el proceso de reingeniería de su seguridad patrimonial mezclada con procesos productivos, con la mejora de la logística, con la optimización de la seguridad privada. Y entonces ese conocimiento de lo que era el monitoreo de alarmas se ha transformado en un monitoreo global más amplio que intenta llegar a ciertos puntos en los cuales no hay una relación específica con el prestador de seguridad privada. Por ejemplo, en el caso de la banca que lo mencionaste como un nicho de mercado habitual para nuestra empresa, es muy importante entender que el banco monitorea a través de un proceso normativo que le establece tres o cuatro niveles de emergencias que van a parar la autoridad pública. Pero hay un montón de cosas que le interesan al banco conocer y monitorear y asegurar su funcionamiento que lo hacen con sistemas propietarios, con sistemas que operan y emplean ellos mismos. A veces sin desactivar los que le contratan a las empresas prestadoras de seguridad privada. ¿Y quiénes son estas compañías además de los bancos? ¿De qué sectores pueden ser? Bueno, es muy amplio. Nosotros tenemos casos de suceso y positivos de éxito con, por ejemplo, las telco. Las telco, si bien son consumidoras de servicios de seguridad privada para que su infraestructura funcione, por ejemplo, un nodo celular donde hay una antena necesita una seguridad específica. Pero, o las oficinas comerciales o las oficinas donde hay data centers o recursos tecnológicos. Pero también surge que las telco tienen en su cartera de clientes enorme cantidad de usuarios que en este momento son consumidores de servicios de alta tecnología de seguridad y que pueden consumirlos a través de las telcos. Otro caso similar, los ISP, los prestadores de servicios de internet. Y así podemos seguir enumerando y abriéndonos a campos que antes no eran foco de nuestros negocios. Por ejemplo, las compañías de seguros, donde se acompaña una póliza de seguro de vida con un servicio para cuidar esa vida. Y lo que se pretende hacer es mejorar la presencia del prestador del servicio de seguro en el asegurado y al mismo tiempo reducir el riesgo porque estamos brindando soluciones tecnológicas que minimizan el riesgo de muerte o de incapacidad en la persona por los cuales se debería pagar un premio. Así es que este segmento de industrias hoy es muy amplio. Estamos proveyendo este tipo de servicios a comunidades religiosas, a cadenas de retail, minería, energía, minería, oil and gas, energía. Son, digamos, focos empresarios que están procurando sistemas autónomos de seguridad y de control. Perfecto. Y además, yo pienso que hay un sector de esas compañías que quieren integrar toda su seguridad electrónica. No solo las cámaras, los accesos, los paneles de alarma, el GPS de los vehículos, sino que hay otras que quieren empezar a diversificar sus servicios. Como vos mencionabas bien, las telcos, los ISP quieren adoptar la seguridad electrónica pero ofrecerle un servicio adicional a sus clientes y así también poder mejorar su rentabilidad. Significa que esta plataforma no solamente optimiza a nivel de gestión todo lo que tiene que ver con la seguridad electrónica sino que también les da la herramienta para poder ir a un nuevo segmento de clientes y ofrecer también un producto diferencial, ¿no? Frente a otras telcos o a otras cooperativas telefónicas que pueden dar a su vez un servicio de monitoreo, de banda ancha, de telefonía, de cable TV y además ahora pueden incursionar en el negocio de la seguridad. Sí, totalmente. Esto es algo que lo que normalmente vemos es que tratan diferentes áreas en las empresas de las que mencionamos. Por ejemplo, el área de seguridad se encarga de la cuestión patrimonial como el área de cyber security se encarga de la cuestión de la seguridad de la información. Pero hay un área de innovación, hay un área de nuevos negocios que está buscando fidelizar al cliente, sumarle servicios para levantar la pared de salida y que ese cliente no pueda salir de la prestación que contrata. Lo que primero fue el doble play, el triple play, el cuádruple play, hoy en día ya tiene que ver con una especie de embudo donde todos los servicios que se le puedan prestar al usuario final que hagan que esa pared de salida se haga más alta, este tipo de compañías procuran darlo.